Con una inversión de aproximadamente 600 millones de dólares, el fabricante mundial de llantas Brightstone contempla instalar una segunda planta en Nuevo León. Además, la capacidad de la planta renovadora de llantas para camión que opera vía franquicia en la entidad, la convertirá en la más grande que tiene en el país y la tercera de América Latina. La fabricante de llantas opera cuatro plantas en México y de ellas solo dos elaboran llantas. Una de ellas está ubicada en Cuernavaca, Morelos y la otra en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. Es una fábrica grande. ¿De qué dimensiones y qué capacidad? Estamos hablando ya de producir 5.000 llantas diarias, 5.000 llantas de camión. Pero insisto, es un proyecto, un proyecto que se está estudiando. Hay posibilidades de esto, ¿no? En el centro del país también hay posibilidades por las armadoras que están llegando. Bueno, ellos son para llantas, me decías, llantas de camión. De camión. Bueno, nosotros también manejamos la venta de llantas agrícola, industrial y OTR dentro también del concepto de BTS. Bueno, el mercado de Monterrey, esta zona, el mercado de la zona de Nuevo León, para mí es el segundo más grande del país. El primero, México, Estado de México. Y en segundo lugar, aquí es donde radica mucho, mucho la parte del transporte. Es muy importante mencionarlo, también en esta región hay mucha conciencia en la parte de renovar llantas, por el ahorro que representa. Hay regiones del centro del país, del sur del país, que el concepto no está arraigado. No hay la credibilidad todavía suficiente en el renovado de la llanta. De otros planes en el resto del país, Álvarez reveló que en dos meses más entrarán en operación también vía franquicia. Tres plantas renovadoras de llantas para la marca Brightstone, una en Tijuana, otra en Puebla y una más en Hidalgo, en las cuales fueron invertidos unos 500 mil dólares en cada una de ellas. Añadió que cada una de estas tendrá una capacidad para renovar al mes 1,200 llantas, nivel similar al que operan las otras 36 plantas de renovación que Brightstone tiene en el país. De la planta renovadora de Nuevo León, detalló que recientemente adquirió nuevo equipo mediante la inversión de 3 millones de pesos, con lo que elevó su capacidad de manufactura de 2.000 a 4.000 piezas al mes. Con imágenes de Omar Valdés e información de Moisés Ramírez. Grupo Reforma.